Esto es, esto es TV, Alarma TV, Alarma TV. Ahora un novedoso tratamiento natural combate el insomnio con una medicina hecha, aunque usted no lo crea, a base de café. Vamos a ver. El café, bebida que se obtiene de los frutos y semillas de la planta del cafeto, es estimulante por contener cafeína y a su vez logra que podamos desvelarnos por varias horas sin sentir sueño. Pero mediante la homeopatía se puede curar para siempre el terrible insomnio y dormir como un bebé. Es un tipo de tratamiento natural que utiliza clínicamente un principio de la naturaleza que es la ley de la similitud y que se usa medicamentos de origen natural, vegetal, mineral o animal en dosis muy pequeñitas. Este tratamiento natural se caracteriza por el empleo de preparados altamente diluidos que pretenden crear los mismos síntomas que sufre el paciente. Y entre ellos se encuentra el cofea, que es elaborado a base del café para dar la bienvenida a un sueño profundo y relajado. Yo sufro de insomnio. En realidad yo a veces tengo un sueño bastante, digamos, inestable. Cuando muchos pensaban que el café, aparte de su delicioso sabor, servía únicamente para pasar la noche en vela, se equivocaron, pues queda demostrado que gracias a esta medicina alternativa podemos conseguir todo lo contrario. Informó desde Perú, Wendy Espinosa, Alarma TV. ¡Qué interesante! La verdad que yo a veces sufro de insomnio. No puedo dormir. Llego a mi cama y me dan vuelta la cabeza y no duermo. No me digas. De verdad. Pues esa medicina funciona. Lo que hago es tomar como tecitos naturales o siete azares y todas esas cosas. Funciona, pero esto es homeopatía. Le toman las sustancias, algunas en particular del café y provocan esa droga que alivia y cura. ¡Qué maravilla!